hola que tal amigo dios barco buri el coleccionista también este vídeo en vivo donde vamos a hacer el giveaway de la semana y aquí tengo las piezas de los dos vídeos que se estrenaron uno jueves 11 30 la mañana el otro evidentemente el domingo 11 30 la mañana por todas las redes sociales de dar cuburi aprovecha si no le ha dado seguir el botón del me encanta y dale like ahorita corazones de que las transmisiones en vivo recuerda que estamos transmitiendo en dos redes sociales al mismo tiempo instagram y tick tock acá de este otro lado para que ustedes vean que en todo momento el giveaway es un evento donde los suertudos porque semana tras semana por ejemplo en ahí cruz que le mandó un saludote gana las piezas porque se las ganan entonces no es que tengamos preferencia por nadie y la verdad me gustaría que todos se ganara una pieza en algún momento sobre todo tu pieza favorita pero pues la suerte la suerte ya que nos digan los tips y los por ahí pero bueno vamos a iniciar de este lado con este de billions estos que son el tumor a llegar aquí esta edición de my hero academia vamos a tener acá de este lado que por ahí ya uno de ustedes me dijo que se aventó en un fin de semana a las tres temporadas pero express no lo había visto y dijo que quedó maravillado tenemos también esta de las fuerzas especiales guinú chécate nada más que piso no no tan atractivo que tenemos aquí hay ellos se montan y el diorama se hace con todas las fuerzas especiales guinú pues aquí tenemos a butter y por último tenemos bueno no por último sino que es subsecuente este tamaño de los caballeros dorados me acaban de presumir el uno de los que se llevó el anterior a chura de capricorn entonces si ya no lo van a encontrar y el mousepad de los últimos que se van a ir de este canal de darko booty si te quedaste sin tu mousepad y lo quieres uniformes expresión así se llama la red social en instagram le puedes pedir uno con el diseño que quieras o con el diseño de darko booty ellos están autorizados para poder usar mi marca en todo tipo de productos que tú quieras playera si quieres un short si quieres una sudadera si quieres algo de ahí le avisas a uniformes expresión y por ahí ellos te ayudan bueno ya les he enseñado mientras estaba hablando está vacillote el majin bu mis manos también no hay ningún papelito adicional por lo que procederé a meter a todos los suscriptores que están por aquí vámonos para adentro y vamos a iniciar poniendo el orden de los regalos primero se va a ir el mousepad voy a sacar dos papelitos el tercero de ellos se llevan mousepad dos papelitos o dos saludotes el tercero de ellos lleva el tamaño y nation box otros dos y luego ya se llevan a border y así dos y se llevan a llegar aquí así va a ser el orden cada tercer papelito es un ganador todos los demás se llevan un poderosísimo saludo de darko booty así que si estás en casita empieza a hacer las crucecitas ponle babita a la pantalla ponte a cruzar todos los deditos incluidos los del pie y vamos a sacar los participantes que se llevan un saludote saludos para anahí cruz ahí está siempre ahí sale anahí cruz un saludote para ella vamos a sacar el segundo segundo es ni más ni menos que steven perdomo ahí está él no lo había visto antes steven perdomo un saludote pero el ganador del poderosísimo mousepad de darko booty es valvis reyes está valvis reyes se lo lleva y lo vamos a dejar de este lado si alguno de ustedes no se valvis ya se había ganado un mousepad nada más me dices y te puedo cambiar evidentemente el regalo sin ningún problema y si si no te lo llevado pues no te lo cambio saludos para snake eyes saludos también para ulises alcántara mi buen amigo un hito por ahí y daniel melendrés ahí está daniel melendrés es el que se lleva la tamaño y nation box acá de los caballeros dorados de seis de ella saludos para salieron los dos saludos it's el sepúlveda y luis se han ellos dos se llevan un saludote el bóter se lo va a llevar ni más ni menos que jesús mateo escamilla hace mucho no veía los hermanitos escamilla por ahí ganar así que se lleva esa mega pieza de las fuerzas especiales de new saludos para emiliano escamilla ahí salió de voladota saludos para iván vázquez y el que se lleva a llegar aquí es ni más ni menos que alonso camargo mi amigo también el ruso de esas épocas que salía de pokemon go 100% físico nunca fui flag por ahí no importa lo que le digan vámonos vámonos acá para ver el otro lado les vuelvo a enseñar el majin bu vacillote no hay nada por ahí y vamos de este lado mira chequense aquí están los participantes pueden participar en ambos vídeos sin problema alguno pero en cada vídeo sólo hay una participación por cada usuario que aparece con la respuesta correcta ahí en youtube y le puedes decir al tío a la tía puede decir a tu mamá a tus hermanitos que participen si quieres una piecilla dejen su comentario evidentemente con todas las cosas que siempre les digo y pues pueden participar ahí vamos a hacer misma dinámica dos papelitos el tercero ganador primero nos vamos con este llavero de crunchyroll crate luego con este mega pin de ultraman y luego va a hacerse la entrega de ochaco de gravity este vasito de one piece hay que nos mandaron nuestros amigos de kamehaz laguna y por último esta mega playera están también de crunchyroll crate ese es el orden que se van a ir los premios en esta ocasión así que empezamos con el sorteo vamos a saludar a jose rebollo lópez saludos también para alonso camargo alonso camargo casi se llevaba dos premios por ahí y se lleva el premio snake ice ahí está snake ice listo se lleva el poderosísimo llavero por ahí vamos a ver saludos para johnny rocha saludos también para waterloo dice mucho no saludaba a waterloo y el ganador es ni más ni menos que ana y cruz ahí se me cayó ana y cruz ahí está ella se lleva este pin de ultraman suertudota ana y cruz vamos acá aquí salieron los dos itzel sepúlveda y valvis reyes se llevan un saludote y quien se lleva a la ochaco juan pillín juan pillín listo por acá ese vasito que tenemos de one piece vamos a empezar primero con los saludos saludos para mister lots man y don quijote family el ganador de ese vasito es pipe ahí están pipec listo con este regalito y me quedan dos saludos más que van a hacer para alejandra galicia mejía y juan velásquez siendo el ganador de la playera ni más ni menos que iván vázquez ahí está iván vázquez se lleva la playerota aquí está y pues ya sacamos el resto de los participantes ahí veo a maite cadena a ulises alcántara alío arc mi amigo desde argentina ana gabriela guaso ahí está los hermanitos escamilla y el chiringuito esos son los que se quedaron fuera ya no ganaron nada ahora si se vienen algunos premios ahora de cierre de año bastante interesantes así que no te pierdas ninguno de los vídeos no te quedas ahí sin participar es gratis nada más poniendo la respuesta correcta muy sencillo te ya por hoy me despido nos vemos el jueves con un nuevo un boxing jueves 11 30 la mañana ahí los espero y dar cuburi pizza